¿Dónde estás? Cariños que se guardan frente al mar Pasiones que se pierden frente al mar Recuerdos que ya nunca volverán ¿Dónde estás? Caricias que se esfuman y al final Momentos de ternura que sepan ¿Dónde estás? Palpitantes corazones Que no frenan su deseo Por tus besos colocados En el punto de mi flor Palpitantes corazones Que no frenan su deseo Por tus besos colocados En mi piel Palpitantes corazones No me digas que te vas Que el pasado me duele No me digas que te vas Que lo nuestro no está perdido No me digas que te vas No me digas que te vas No me digas que te vas Amada mía No me digas que te vas Por su querer Por su querer como me has dejado No me digas que te vas ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amada mía? 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 ¿Dónde estás, amada mía?